Chicos, el día de hoy voy a estar haciendo un videito de hacks Así que les voy a estar mostrando unos cuantos hacks Que espero que les guste Y espero que les guste mucho este video Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificación Y todo, todo Si quieren una segunda parte y si les gustó este video Recuerden apoyarme, por favor chicos Bueno chicos, ya continuaríamos Ahora, para comenzar con el primero Vamos a hacer como un arreglito O una clase de regalito para San Valentín Así que bueno, vamos allá Vamos a estar recolectando unas cuantas cosas De aquí, vamos a darle de gomera a esta chica Disculpa que nos estemos comiendo esto, a tu mercancía Ponle mi cuenta, por favor Bueno chicos, no sé que son estos Así que voy a estar revisándolos Bueno, son como pinos, no sé, no sé la verdad Me llevo esta paletita Y esto Bueno chicos Ya creo que nos vamos No sé si voy a llevarme otro de estos Para mostrárselos Y me llevo otra paletita Por cierto Bueno chicos Voy a estar aquí Llevando aquí en la parte de los personajes Y a los niños Porque es donde menos se me pierden las cositas Que les das a los niños Es donde menos se me pierden Bueno chicos Voy a estar ahora Siguiendo recolectando las cositas Así que bueno Demen un minutito Bueno chicos Ahora nos vamos a estar dirigiendo A la estación de regalos Así que acompáñenme Bueno chicos Ya que estamos aquí Vamos a recoger unos cuantos globos Y así Que vamos a estar necesitando Para pues hacer este hack Bueno chicos Vamos a estar buscando estos globitos Y cositas así No sé chicos Vamos a estar buscando flores de todo Ustedes Si tienen un mundo gratis Y si quieren hacer este hack Porque bueno Este hack Si yo se lo digo Bueno pues la verdad Si es súper gratis Y ustedes Tendrían que buscar Eso Tienen que buscar La manera De adecuarse Con lo que ustedes tienen Gratis Para pues hacer Su Su propio estilo Así de De los hacks Que les voy a estar mostrando En este video Y así Bueno chicos Y aquí les voy a estar Sacando unos cuantos globos No sé si ustedes Cuales los tengan ustedes Ustedes van a coger Los que tengan Aquí en la estación de regalos Tenemos Mayor cantidad de globos También puede ser Un regalito Como así Para Felicitar años No sé Como ustedes lo envían Voy a llevarme Este 2019 Porque tiene De toda la formita Y eso Entonces me voy a llevar Este 2019 Y voy a sacar Los personajes De los niños Voy a Enirme a esta parte Que Están vacíos Que no tienen casi nada Voy a llevarme Todos estos globitos Y bueno chicos Ya nos estaríamos Yendo para la estación De regalos Pero antes Nos llevamos estos huevitos Llevan a ver Lo que vamos a hacer En este momento Nos vamos a dirigir A lo que es El Bueno El creador de casas O a nuestra casa Podría ser la casa gratis O no sé Aquí yo me vine A la casa gratis Bueno chicos Ahora vamos a ver Que es lo que Yo estoy planeado tener Es como una clase De decoración O un regalito Para San Valentino Un detallito Para sus conocidos O algo Bueno chicos Ya estamos en esta parte Y ahora vamos a estar Buscando aquí Como pues Bocadillos Y así Las cosas que tengas En el caso De los chicos Que tengan El toca boca Gratis Pues las cositas Que podrías poner Pues Yo En el caso De tener el toca boca Así Pues le pondría Como que dulces Y así Ok chicos Ustedes en su caso Que pues Tienen el toca boca De otro modo Pues ustedes Le podrían Colocar así Dulcecitos Le podrían Poner barritas De chocolate No sé chicos Lo que ustedes Quieran Pueden poner ahí Las barritas De chocolate Así bien puestas Con Ahí con el Con la etiqueta O sin la etiqueta Como ustedes quieran Les hagan aquí Dulcecitos Donde consigas Obviamente Porque pues Necesariamente A veces No consigues Los dulcecitos Por ahí O bueno No lo consigues Gratis Bueno Ahora nos vamos Por lo que Ya habíamos cogido Por lo que Ya teníamos En mano Así que bueno Chicos Ya estamos aquí Con las cositas Que conseguimos Y que tenemos Aquí Completamente Gratis Así que bueno Chicos En este momento Yo lo que voy a hacer Es ir a buscarme Plantitas Porque si tienen El toca boca De paga También necesito Hacer Una versión Para aquellas Personitas A ver Chicos No porque También pueden Hacerlo con las razas Como ustedes quieran De las dos maneras Queda súper bien Y me encanta Bueno Bueno Puedes meter Aquí Los globitos Así los pones Y bueno Le quitas la paletita Aquí Y también metes El globito Del 2019 Y eso Bueno chicos Ya tenemos aquí Los dos globitos Y bueno Sería que Pongo este Así Y así Pongo este O como ustedes Quieran Al contrario También lo pueden Poner Miren chicos Y yo creo Que queda Como un detallito Perfecto Y me encanta Podría ser Un gran detalle Para San Valentín O para el día Del cumpleaños De una persona Que sea especial Para ti Y bueno Puedes ponerle aquí Chocolatitos Así Dulcecitos Todo lo que tú quieras Todo lo que a ti Te guste O sea Le pones los chocolatitos Así Las paletitas Todo Todo Y me encanta Como un regalo Para San Valentín Bueno chicos Ya nos seguiríamos Con el siguiente hack Ahora nos podemos Encontrar En este lugar Donde venden sushi Y eso Y bueno Podemos coger Esta plantita Y así Le ponemos En este vasito Ok Vamos a mandárselo A alguien Que lo coja Por favor Porque cuando lo coges Así Ya pues Parece como si estuviera Dentro del tarrito Esto también funciona Como hack No sé Bueno chicos Y aquí ya lo tenemos Y vamos a estar necesitando Estas pequeñas bandejas De sushi Que me encanta Y que de seguro Use para una De mis decoraciones De mi casa Que sería Usar Esta bandejita Como un lindo lugar Para poner tus plantitas Y la verdad A mi me encantó Bueno chicos Ya nos tendríamos Que ir con el siguiente hack Bueno chicos Ya estamos aquí Así que Vamos a coger Un mando de estos Yo les recomiendo Este Este caso Miren El lindo Ahí Perrito Que me encanta Bueno vamos a dárselo A este chico Y podemos irnos Ahora como En la galería Donde está el gatito Grande En la casa Bueno ahí nos vamos Aquí podemos encontrar Este mando Y este cuadrito De Bueno El mando Lo puedes encontrar Ya sabemos En la palabra De Rita El cuadrito Si lo puedes encontrar Aquí El cuadrito De toca boca Y Lo puedes encontrar Llegamos con Otro implemento Ahora nos vamos De nuevo Al teatro Bueno chicos En esta parte Que ya estamos aquí En el teatro La parte de adentro Bueno podemos encontrar Esta gemita Aquí de color Verde Aquí donde están Los cepillos Y esto Aquí en esta parte Y bueno chicos Lo vamos a entregar También a otro De los niños Bueno Siempre se lo estamos Entregando Todo este Bueno chicos Ahora ya nos iremos Para conseguir Hacer este hack Bueno chicos Ya llegamos aquí En esta parte Así que bueno Vamos a estar Cogiendo las cositas Que vamos a estar Necesitando Aquí está La gema Y vamos a coger Estas dos cositas Y aquí nos salen Teléfonos Nos salen Los teléfonos De Nari Seque Leo Y Rita Bueno Aquí está Derechito Rita Así que Le vamos a entregar Su teléfonito Que es completamente De gratis Que este No es Un Life Hack Inventado Bueno yo creo Que esto Que cada una De las cosas Que hay acá Representa Algunos de los personajes Esto representa A Rita Y pues No sé Este creo que Representaría Podría decirse Que No sé Leo Bueno yo He inventado Una conspiración Así que representaba Algún personaje Pero ya La verdad Se me olvidó Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado Este Life Act Creo que ya nos vamos Con el siguiente Vamos al Creador de casas Bueno chicos Vamos a correr Aquí las decoraciones Estas Que por cierto Me encantaron Díganme en los comentarios Si también les encantó Como a mí Bueno aquí ya tenemos El lugar vacío Aquí estamos En la casa gratis Con el lugar No sé cuál poner No sé si me vaya a funcionar En este Pero voy a poner Este Guitama Que siempre me gustó Que siempre era súper bonito Ok chicos Ya nos vamos Para aquí Para la parte Esta Donde tenemos Decoraciones Y así de todo tipo Creo que este Lifehack Es gratis Obvio Pues Obviamente No necesariamente Tiene que ser Con el Guitama Obviamente Aquí podemos poner Esta flechita Y lo ponemos Aquí Imagínense Cómo va a quedar La verdad Ya no sé Y así lo haríamos ¡Ah! Chicos Se nos fue Por el retrete Bueno chicos Solo vamos a hacer Tan cerca El retrete Vamos a hacer Como que un chico Estuviera aquí No sé cuál Elegir Esta chica Vamos a elegir A esta chica Y le vamos a poner ¡Ay chicos! Se nos escondió Detrás Bueno ¡Ay no! Pero es que Ok Se nos escondió Esta chica Aquí atrás Ok Creo que ya Podríamos Hacer este Lifehack Pero es que No me sale Bueno Vamos a primero Hacer así Y buscar Que le salga No No me sale O sea Tengo que ponerlo Aquí Ah es que Estaba súper atrás Y bueno Bueno chica Pero es que ¿Qué comiste? ¿Qué comiste amiga mía? ¿Qué comiste? Ok Bueno la verdad A mí me encantó Este Lifehack Era como que Algo súper innovador Aunque a veces No se puede hacer Súper bien Y voy a hacerlo A ver ahora Con otro explosivo A ver si Puedes funcionar Espérenme Un minutito Bueno chicos Este explosivo Lo podemos conseguir En la escuela Se lo damos A la chica Y bueno Ahí están Chicos Bueno Voy a estar aquí Poniéndolo En esta parte O bueno Así Bueno ya vieron Como era la explosión Es así Yo creo que Con este Con este Queda un poquito Más chido Eso sí La dificultad Que tienes que hacer Y los requisitos Que tienes que poner Para que esto Te salga Lo suficientemente bien Son unas cosas Bien graves Porque Aquí como que Tú tienes el personaje Ahí No se quiere poner Listo Es que lo puse En la parte de atrás Aquí un poquito Más bajito Y ya me funciona El life hack Yo creo que Queda mejor Con este Pero con el otro También Creo que También le tienes Que buscar Una manera Para que quede Un poquito mejor Pero yo creo Que queda mejor Con este Pero con el otro También queda chido Y bueno Ya lo pudimos Haber observado Ahora vamos A seguir Con otro Life hack Bueno Nos vamos a dirigir Ahora a este lado Donde está Este cangrejito Y aquí podremos Encontrar Ya van a ver Bueno chicos Ya que estamos En esta parte Vamos a seguir Andando así Por toda la playa Y bueno chicos Ya pasamos por acá Y miren todo esto Bueno amigos Chicos Ahora vamos A recoger esto Que es un explosivo O bueno No se la verdad Lo acabé de ver Y pues Solo Pensé en cogerlo Así O bueno Que hay que pues No se chicos No se Pero bueno chicos Voy a estar Voy a estar haciendo Este life hack Con ustedes Así que Vamos a ver Ahora nos vamos A crear de casas De nuevo Bueno chicos Ya tenemos aquí Todo listo Para el siguiente Life hack Así que Vamos a ver Bueno chicos Aquí tenemos Este Cositos Así que Vamos a correr Un poquito más Para acá Y vamos a Dejarlo así Ok chicos Como no nos Queda parado La manera Más fácil De seleccionarlo Es poner una cajita O bueno Ustedes lo pueden Poner en cualquier cajita Cualquiera Pueden poner Esta También O cualquiera Que ustedes tengan Miren Pueden poner esta Para hacer un poco Más gratis Así Para pues Mostrarles Que también se puede Obviamente Hacerlo gratis Pues Ahora Fácilmente Vamos a abrir Esto Vamos a poner Aquí La estufa Y esto Parece Aquí Que la chica Estuvo jugando Con los fogones Por eso Por esto Es que No deben Jugar Con la estufa O sea Si no saben Usar la estufa Chicos No usan la estufa Sencillo No en serio Ya Bueno chicos Ahora vamos a seguir Con el siguiente Life pack Aquí ya vamos a Apagarlo Aquí le vamos a quitar El chorrito Y vamos a Bueno Voy a dejarlo ahí No voy Eh Aquí vamos a seguir Con el siguiente Life pack Y vamos a dejar Esta cajita por acá Y esta por acá Bueno chicos Ya voy a estar Aquí cogiendo En esta parte Este osito Este osito Que me encanta La verdad Nos vamos aquí A electrodomésticos Creo que está aquí O bueno No sé Si algo buscamos En cositas Ahora vamos a estar Buscando Una máquina Despesadora No sé Si viene En el paquete Hello Kitty No sé No sé chicos Este sí Lamentablemente Es de De paga O Pero pues bueno Denme un minutito Chicos Creo que hay otra Máquina Así Súper parecida Y que es Así Así Pero Menos así Con esta Toda esa Corazio que tiene Hay más Esto es Necesito una Dispensadora De dulces Esto es lo que Está buscando Esto Bueno ya que lo Tenemos aquí Ya bueno Vamos a estar Poniendo aquí El osito Así en este estilo Y bueno chicos Espero que Les estén Disfrutando Este Este video Ahora vamos a estar Haciendo Esto Y miren chicos Esto hace Como Si Es Podiera Sacar de esta Dispensadora Dulces Ahí se me buggeó Ahora no puedo Sacar el dulce Bueno chicos Ahí Se lo tuvo que comer Se lo tuvo que comer Así Pero pues bueno chicos No sé si el osito Pueda comer dulces No 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 Era obvio Que no se lo podía comer Es un sillón Bueno chicos Ahora vamos a seguir Con el siguiente Lifehack Nos vamos a ir a este Siguiente lugar A ver Esto podría ser Como un Lifehack De que pues Tu hijo Estuvo haciendo Como Así Travesuras Podría ser Así como El otro Como para Decoración Para tu casa Obviamente que te sirve Bueno ya tienes aquí Los slimes Yo Sin diferenciar a colores Yo lo estoy haciendo Con lo que sea O sea Con el primero que me salió Aquí ya tenemos el slime Bien puestecito Vamos a hacer que la chica Está jugando Y miren Se le queda En la cara Miren chicos Así Así Y por cierto De la cara Aquí no te lo puedes cambiar Pero cuando eres alguien Ya más grandecito Ya creo que Desde la cara Te lo puedes moldear Y así Y hacer así Pero no chicos No me sale No lo puedes moldear Desde la cara Lamentablemente Pero desde aquí Si la puedes Si la puedes moldear Pero después Coge la formita Bueno chicos Y aquí vamos a dejar A nadie En paz Y vamos a seguir Con el siguiente Life Fact Bueno chicos Este life Fact Consiste En que Vamos a estar buscando No sé Cualquier líquido Bueno No cualquier líquido Porque Con algunos líquidos Así no funciona Pues la verdad Este sería como Una prueba Así Como una Prueba del hack Porque es que La verdad No lo conozco Muy bien Y hasta Este salsa de tomate Que si había visto Que estaba funcionando Porque con mi hermano Yo lo había revisado Y miren chicos Si funciona Y bueno Ahora voy a hacer Un pequeño minuto Para hacer Una prueba Así que Bueno chicos No sé Aquí voy a estar buscando No sé Voy a buscar Un jaboncito Así De color Rosa Creo que es este Que con este Le vamos a estar haciendo Así Y no sé Creo que El jaboncito Eh No sé si tinta O si no Tintará La verdad No sé Voy a esperar Aquí unos minutitos Y ya les voy A decir Si tinta O no La verdad Chicos La verdad Noté que no salía O sea No sale A ver Con la pimienta A ver si con la pimienta Si sirve Ok Si la pimienta También sirve Ok Bueno Ahora Para sacar De esto No sé Yo lo había hecho Naturalmente No sé Con el café O eso Pero pues Me salió Un olvido Que con el agua También funciona Así que No sé Oh sí 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 le funciona O sea Sí le quita El tinta de cabello A la pobre Que estamos haciendo Experimentos con ella Bueno chicos Ahora pudimos Cargar Un nuevo Cereal Con azúcar Con azúcar Vamos a estar buscando El azúcar Por cierto Porque no lo tenemos Aquí Aquí mismito Y vamos a estar buscando El cereal El azúcar Y el cereal Están súper abajo Aquí está El azúcar Y el cereal Vamos a Pues estar Desempatándolo Aquí en la manito No Niña Esta niña Se come A ver La pobre No tiene la culpa De comérselo Pero Miren chicos Miren 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 Ay chicos Este lifehack Creo que no funciona Bueno No ¿Qué? Es como que Se le torció El bracito Bueno No sé La verdad Este lifehack Si no funciona Quien quiera Que les Si ustedes Ya hubieran visto Un video con este Lifehack Entonces Es porque Nos mintieron Chicos Nos mintieron Caímos Nos caímos Bueno chicos Espero Que ya le hayas Dado like A este video Que ya te hayas Suscrito Recuerda Comentar Recomendarme Este canal A sus amigos Y a sus amigas Adiós